Mami, yo sé que tú eres un Ferrari, rari Pero ese loco no te corre, no Tírame si quieres sexo, pero no te enamore, no Tomándome la mano, diciéndome que era el que más te lucía Mi lengua en tu pussy, viajando por zonas que no conocías No había condiciones, tampoco condones Solamente la gana de hacerlo todo el día Porque mami, yo sé que tú eres un Ferrari, rari Pero ese loco no te corre, no Tírame si quieres sexo, pero no te enamore, no Yo sé que tú eres un Ferrari, rari Pero ese loco no te corre, no Tírame si quieres sexo, pero no te enamore, no Aunque sea tóxico, siempre me llama porque ella sabe que no me complico Sin invento, se lo echa adentro porque ella lo pidió Ella lo pidió Me hice de voto desde que se me votó por DM Yo dije, wow, qué bien Linda gatita, será que en casa no está comiendo bien Porque mami, yo estaré sola en casa hoy Muero por verte Mami, yo sé que tú eres un Ferrari, rari Pero ese loco no te corre, no Tírame si quieres sexo, pero no te enamore, no Yo sé que tú eres un Ferrari, rari Pero ese loco no te corre, no Tírame si quieres sexo, pero no te enamore, no Mami, yo sé que tú eres un Ferrari, rari Mami, yo sé que tú eres un Ferrari